Bienvenidos sean todos a este su espacio iglesia y actualidad señores y nos ven con mucho gozo con mucha alegría es que aún estamos en la segunda semana de resurrección verdad y bueno como decimos la octava de pascua que estamos celebrando y es un gozo y una alegría que se nos puede notar verdad en nuestro rostro igual a ustedes así que dando gracias a dios sabiendo que está resucitado y que en verdad resucitó damos también alegría a este gran equipo de nuestro queridísimo padre y también nuestro querido fellow que tal cómo se sienten siento más que jubiloso de compartir con ustedes este programa y también de llegar a cada uno de esos hogares que semana tras semana nos sintonizan para compartir este contenido y alegre también por la resurrección del señor y poder compartir como iglesia de este tiempo maravilloso que se vive de la resurrección de nuestro señor jesucristo esa conmemoración que debe ser diario pero este es un tiempo sumamente especial que bonito volvernos a ver compartir esta experiencia así mismo que la alegría del resucitado esté en todos ustedes y ahora preparamos nuestros corazones para escuchar la palabra de dios y reflexionar un poco con ustedes el evangelio que compartimos es de san juan al anochecer de aquel día el primero de la semana estaban a los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos y en esto entró jesús se puso en medio y les dijo pasa a ustedes y diciendo esto les enseñó las manos y el costado y los discípulos se llenaron de alegría al ver al señor jesús repitió pasa a ustedes como el padre me ha enviado así también les envío yo y dicho esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el espíritu santo a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados a quienes se los retengan les quedan retenidos tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos si no veo el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y tomás con ellos llegó jesús estando cerradas las puertas se puso en medio y dijo pasa a ustedes y luego dijo a tomás trae tu dedo aquí tiene mis manos trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente contestó tomás señor mío y dios mío jesús le dijo porque me has visto has creído bienaventurados los que crean sin haber visto muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo jesús a la vista de los discípulos estos han sido escritos para que crean que jesús es el mesías el hijo de dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del señor gloria a ti señor jesús querida lucitaña querido fellow y todo público que nos está viendo en este momento qué alegría es poder compartir con cada uno de ustedes el contenido de este evangelio de san juan que saben ustedes que fue escrito como lo dice el mismo evangelista para que el mundo crea así es y en el contexto de este tiempo de la resurrección verdad en este domingo el 24 de abril estamos celebrando el domingo de la misericordia del señor sabemos que esa misericordia se derrama de dios y viene a nosotros y también dios quiere que tú y yo también nos hagamos partícipe de esta misericordia y la compartamos también o la vivamos con todas las personas que tenemos a nuestro a nuestro lado qué le dice a ustedes este evangelio yo quiero que lo compartamos hay algunos elementos fue la ilusitania que debemos de tener en cuenta en este evangelio el tiempo que tenemos siempre es corto es breve pero algo importante es que este evangelio le desea a los discípulos y a la comunidad la paz y jesús resucita jesús resucitado se le aparece a tomás llamado el bellizo y fíjense qué cosa de qué sorpresa no estaba allí el hombre y no creyó que le parece no creyó pero como lo narra este bien el evangelio después de ocho días jesús le dice evento más mira mi costado pásame tu mano métela aquí y entonces a partir de esta experiencia nace la confesión de fe de tomás señor mío y dios mío es a la confesión de fe que tú y yo también tenemos que llegar es la que siempre decimos en la santa eucaristía o sea nosotros repetimos siempre esa misma palabra de tomás padre yo uno se puede imaginar bueno porque humanamente los frágiles que somos verdad los débiles que somos qué sorpresa tan grande cuando jesús llegó en medio de todos sus discípulos padre ya no podemos nosotros imaginar el pelo la sorpresa como ya dije tan tan o sea una persona que estaban deprimidos se sentían ya de que o sea su vida no tenía sentido padre sí porque habían matado a su líder porque exactamente no tenían mucha esperanza su maestro exactamente ellos ya no tenían esperanza todo todavía todo como que ya el mundo como decimos se le cayó encima y yo sé que a nosotros muchas veces padre no pasa lo mismo pero esa alegría que también pues recibieron ellos cuando pudieron ver oye oye mesías jesús está vivo está resucitado igual a nosotros nos pasa y qué bueno que nosotros en este evangelio debemos darnos cuenta padre y cecilio y todos ustedes que nos están escuchando que debemos tener ese encuentro que debemos cada día reflexionar y hacer que que nuestra vida tenga un cambio total como como lo tuvieron ellos los discípulos que estaban ya ustedes saben cabizbajo que cómo se sentían entonces nosotros nos imaginamos la transformación tan grande que hubo en cada uno de esos discípulos Jesús dice que le cesaló su espíritu su aliento y le transmitió el espíritu santo para que recobraran la vida y dieran el testimonio pero con razón a ellos se les importó que lo mataran ya porque ya el espíritu santo de Dios le dio esa valentía estaba con ellos de verdad que emocionante poder nosotros escudriñar un poquito de esta palabra tan profunda si saben que yo imaginando esta riqueza que tiene que tiene esta palabra que propone la iglesia y cada uno de estos episodios es como para hacer un retiro y reflexionar porque tiene fundamentos extraordinarios de nuestra fe señores sin resurrección sin encuentro personal con Jesús con Dios no es posible vivir la vida heroicamente porque si bien ustedes pueden imaginar que ante una tragedia ante un acontecimiento doloroso que nos abate bueno lo primero que nos alcanza a nosotros es una desolación una tristeza y para ello pues había desaparecido su señor su maestro con el que ellos comieron bebieron con el que ellos vieron tantos milagros y de un momento a otro se va todo eso pero veo también esta palabra que como en todo el asunto de la fe y de la vida Dios toma la iniciativa así y él inrumpe en nuestra miseria nuestra necesidad en nuestro dolor y se nos presenta como el aliento como la esperanza como el que nos puede levantar de la miseria y ojalá pudiéramos decir padre y lucitania como dijo tomás señor mío y dios mío en medio de las tempestades de la duda de la depresión de tantas dificultades pero también dejando de lado a veces hermanos queridos y hermanos televidentes a veces la vida nos enfocamos solo en nosotros a ellos tenían miedo porque habían perdido a su señor tenían dolor pero a veces nosotros la fe queremos vivirla de que queremos regalos de que queremos que el señor nos responda y en esto de la fe es la misión cumplir la misión vayan a proclamar que yo he resucitado estoy vivo y vamos a tener miseria y dificultades y todo eso es la grandeza pero el Espíritu Santo nos sostiene una preguntita para el padre estoy así como de curiosa como dicen y quizás ustedes curiosa con el señor que a uno le pasa por la mente en ese momento hemos escuchado algunos evangelios padre y pelo que la madre nuestra madre santísima la madre de nuestro señor y nuestra estaba con ellos pero en este episodio del evangelista aquí Juan no refiere a que la virgen estaba en ese momento cuéntenos ahí en la experiencia de la resurrección la cincuentena pascual Jesús tuvo muchas apariciones y esta es una de ellas de las apariciones que Jesús a los ocho días ya se le había presentado a la magdalena y por supuesto ya habían mandado a la misión a la magdalena con los discípulos en este escenario no acontece no se perfila la virgen maría inclusive la virgen estaba con los apóstoles cuando Jesús se le aparecía también incluía también a la virgen maría pero no sale en ningún elemento pero hay un elemento sí importante que yo quiero que ustedes lo tengamos en cuenta y que todas las personas también lo puedan ver y es que Jesús exala su aliento y le transmite el Espíritu Santo y también le hace el envío eso es profundo además de que invita a creer a Tomás como a ti a mí nos invita a creer dice un elemento importante como el Padre me ha enviado así les envío yo yo hago la pregunta eso es un retiro la pregunta es un retiro como el Padre envió a su hijo perdón y Lucitaña con pleno poder se me ha dado en el cielo y la tierra pleno poder o sea por eso nosotros lo profesamos como rey universal entonces como el Padre me ha enviado con pleno poder de esa misma manera nos está enviando el Señor a nosotros para que evangelicemos con el poder no un poder basado en las armas ni en las fuerzas humanas autoridad de Padre sino basada en la voluntad de Dios en la palabra de Dios entonces con todo ese poder es que la iglesia evangeliza y cuando decimos que la iglesia es un poder fáctico o sea un poder de hecho pero ese poder es más que fáctico es un poder que le viene de Dios que se lo da a Dios mismo y por eso tiene poder para atar y desatar por eso lo que aten en la tierra queda atado y lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo o sea hace alusión a los sacramentos a los sacramentos que belleza es extraordinario eso que usted acaba de decir y eso desmonta muchas personas que dicen para qué ir a la iglesia por qué creer a los sacerdotes por qué congregarse aún antes de todo estos padres ellos estaban reunidos porque la confesión comunitarios aún con las debilidades había un tizón encendido y ellos fueron creados como comunidad en la vida física de Jesús exactamente y el padre miren como las cosas hermanos el padre envía a Jesús Jesús envía a los discípulos que son la representación de la iglesia digamos jerárquica la iglesia nos envía por eso padre y Lucitania no podemos nosotros irnos enviarnos por nuestra cuenta nos manda nos envía la iglesia la iglesia es la iglesia que es jerárquica es la iglesia la que nos envía en el poder del hijo o del esposo místico verdad que Cristo el esposo místico de la iglesia con la autoridad del Espíritu Santo de manera que nuestra dimensión de fe y apostólica siempre está enraizada la santísima Dios que envía el hijo el hijo por medio de Dios también envía al Espíritu Santo y en el Espíritu Santo que nosotros nos desenvolvemos así mismo por eso es que vemos tantos acontecimientos en nuestra santa iglesia que muchas personas se quedan verdad quizás dicen wow eso podría pasar de que una persona ya esté sanada de un cáncer de una enfermedad que ya los médicos científicamente han dicho que no se puede curar es porque la autoridad del Señor es divina o sea cada vez que el Señor envía a sus discípulos que ya somos nosotros en este escenario en este mundo es con toda esa autoridad que acaba el Padre de mencionar y es por eso que vemos tantas personas que se congregan que han tenido una conversión sumamente verdadera que eran verdad personas nuevas en el Señor y es por eso que vemos tantos milagros y tantas cosas lindas en nuestra santa iglesia de manera que debemos debemos de reiterar que la dimensión apostólica de la iglesia se va dando en cada evangelio en cada palabra y en este domingo que como hemos dicho al principio celebramos la misericordia del Señor vamos a comunicar esa misericordia pero más que comunicarla vamos a hacer también misericordiosos con los demás para que podamos vivir los valores del reino en esta experiencia del resucitado y con que autoridad el sacerdote confiesa con que autoridad bautiza con la autoridad que le dio Jesús y le infundió ese Espíritu Santo por eso lo hace y es bíblico o sea que no hay no se puede regatear porque la iglesia actúa así y porque somos discípulos de ella bueno que en este tiempo tan hermoso que vivimos que ya bueno celebramos la misericordia misma de Dios y que recibimos la paz en este evangelio el Señor dio la paz a Isa a ellos que estaban verdad bien tristes y agobiados que asimismo la alegría del resucitado esté en cada uno de nosotros pasamos a una brevísima pausa usted no se mueva continuamos queridos hermanos hermanas volviendo una vez más a su programa iglesia de actualidad le presentamos como cada semana la audiencia papal para no abundar y que todos se puedan poner atención veamos este interesante video con el Papa Francisco queridos hermanos y hermanas retomamos hoy nuestra catequesis sobre la ancianidad y con la ayuda de la palabra de Dios reflexionamos lo que significa el cuarto mandamiento honra a tu padre y a tu madre este mandamiento no se refiere solamente a los padres biológicos sino al respeto y el cuidado que se debe procurar a las generaciones que nos preceden es decir a todas las personas mayores además consideremos que no se trata solo de honrar a los ancianos cubriendo sus necesidades materiales sino sobre todo de honrarlos de dignificarlos con el amor con la cercanía y con la escucha muchas veces lamentablemente los ancianos son objeto de burlas incompresiones desprecio incluso llegan a ser víctimas de la violencia o se los considera material de descarte por eso es importante que transitamos que transmitamos a las nuevas generaciones a las jóvenes generaciones que el amor a la vida hay que manifestarlo siempre y en todas sus etapas desde la concepción hasta su fin natural incluyo de modo especial honrar la vida vivida por nuestros mayores y honrarla con ternura y con respeto saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española en estos días de Pascua pidamos a Cristo resucitado que nos conceda delicadeza y paciencia para tratar con las personas que nos rodean especialmente con quienes están atravesando la etapa de la ansialidad felices Pascua de la resurrección que Dios los bendiga muchas gracias como pudieron observar queridos hermanos en esta audiencia papal el Papa Francisco retoma una vez más el ciclo de catequesis sobre la ancianidad que importante poder considerar que el hecho de en el mandamiento de honrar al padre y a la madre en esto no se deja fuera el honrar a los ancianos y de hecho si existen papá y mamá es porque ya antes hubo quienes lo dieran a luz lo procrearan entonces muy importante en un mundo reflexionábamos tras Camerino que un mundo en el que la tecnología de B nos lleva de una manera acelerada y todo lo nuevo sustituye lo viejo en este tiempo tenemos que tener mucha atención fijado siempre en la palabra de Dios de que tenemos que tener un especial cuidado respeto y admiración de nuestros ancianos que usted dice padre y Lucita esta interesante catequesis el papa cada semana siempre nos trae una hermosa reflexión y como tú lo has dicho en el marco de esta catequesis sobre la ancianidad me ayuda a comprender mejor este cuarto mandamiento de la ley de Dios honrar a los padres y a las madres verdad y nos habla de que honrar a los padres y madres no solamente es sustentar a estos hijos de Dios en el aspecto material y económico sino que honrar a nuestros padres es también honrar a nuestros antepasados y también eso es bíblico el libro de los hebreos de la carta a los hebreos nos habla de esa historia de nuestros antepasados lo que fueron nuestros padres entonces honrar a nuestros padres y madres también honrar a nuestros antepasados y que significa honrar honrar no es adorar ni es idolatrar mucho menos claro que no es simplemente respetar la sabiduría y la cantidad de años que tienen estos hermanos y que han perseverado en la fe y que hoy son sabiduría y que orientan a nuestra a nuestra juventud y no un joven no puede nunca caminar sin la autoría sin el acompañamiento de un padre o de un anciano entonces el papa nos hace esa alusión para que nosotros le toquemos la puerta aprendamos de ello pero que no lo despreciemos que no lo veamos como objeto de descartes a quien tenemos que ofender a quien tenemos que maltratar y a veces con facilidad le decimos que están obsoletos la sabiduría viene de Dios y está plasmada precisamente en nuestros antepasados así mismo señores y este mandamiento el cuarto mandamiento de que se refiere el papa a honrar a padre y madre es el único mandamiento de los diez que lleva una promesa es padre y filo que maravilloso este es el único mandamiento que tiene la promesa que si tú honras a tu padre y a tu madre escuchen bien aquellos jóvenes que están por ahí atención a esos jóvenes que están sentaditos por ahí escuchando el programa con sus abuelos con sus padres señores el único mandamiento que tiene esa promesa es el cuarto que dice que Dios te dará si tú honras a tu padre y a tu madre te dará larga vida y te bendecirá aquí en la tierra aquí en la vida y en ese mismo contexto tú sabes Lusitania el 25 de diciembre el domingo después del 25 de diciembre siempre el día de la sagrada familia leemos un texto un bíblico que nos dice que también cuando tú tengas tus hijos espiarás pecado y será y acumularás tesoros en el cielo o sea parte de la misma promesa que tú hablas que lindo y ese día es maravilloso porque en ese tiempo de ese día de la familia padre también las mujeres embarazadas la bendicen y todo es muy bonito esa promesa de verdad que algo importante que dice el Papa que es bueno también resaltar y dice que el desprecio hacia la edad anciana que como ya dijimos uno ve muchas veces saña en algunas actitudes y comportamientos hacia los ancianos bueno porque ya no tienen la agilidad porque ya no me pueden aportar económicamente porque ya no no pueden trotar y llevarnos al parque tantas cosas tantas excusas el descarte para tenerlos y aislados en el hogar o un asilo de anciano es lamentable dignificarlo significa no solamente recordarlos sino tratarlos bien cuidarlos darle cariño darle un pellizquito por aquí un abrazo un beso eso es dignificar porque es la memoria histórica de la familia este es fello y cuando el Papa cerraba esta audiencia en español porque ustedes saben que la audiencia dura un espacio de una hora en distintos idiomas cuando cerraba la audiencia en español decía que honrar a nuestros padres es honrar la vida entonces honrar la vida y tú que estás hablando de de que a veces lo despreciamos este el descarte este no solamente a los ancianos sino cuando un niño ya hoy que sabemos que trae alguna situación de de problemas ya lo queremos deformado ya lo queremos matar entonces queremos matar a los ancianos ya también como la sociedad quiere quitarlo del medio porque lo vemos como que están gastando como que ya no tienen aporte y si tienen aporte fíjense ustedes yo que soy seguidor del deporte de las grandes ligas como en esos equipos de las grandes ligas siempre tienen ahí a un manager y a un también a un coach no solamente por la experiencia sino por la por la misma experiencia por la sabiduría siempre tienen un viejito ahí que es el que motiva el manager ahí el que está inspirando a estos jóvenes para que sean mejores personas no solamente para que bateen bien o para que manejen el balón bien sino también esa garantía moral y espiritual que imprime un anciano que no encontramos en ninguna otra persona que no sea en ellos exacto mire fíjense que también me encantó en esta audiencia del Papa Francisco que se refiere no solo a nuestros propios padres biológicos sino también a los adultos mayores de nuestra sociedad no solamente verdad a nuestros abuelos y a nuestro padre como ya dije sino también a cualquier adulto mayor cualquier persona ya que esté en esa edad es como tenerle ese amor ese cariño y ese respeto extiende extiende el sentido de honrar a los progenitores exacto sino que se trata de nuestros antepasados y por eso yo hablaba del libro de los hebreos que hablaba de la honra de los antepasados mirar siempre el antepasado entonces como que amplía la interpretación del cuarto mandamiento de honrar a padre y madre sino a nuestros mayores padre sería bueno sería bueno recomendarle y bueno a mí que una vez también lo leí el libro de Hechos de los Apóstoles y volverlo a leer el libro completo es narrativo es de historia histórico y en esta cincuentena pascual si ustedes leen la lectura todos los días todos los días se lo leen completo exactamente porque durante toda la cincuentena pascual vamos a estar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles que así exactamente a reflexionar bien sí algo muy importante ustedes saben que ya en la edad adulta especialmente los ancianos se sufre de de esa condición que se está olvidando que repiten y entonces a veces señores los ancianos sufren mucho porque siempre lo atosigamos pero yo te dije eso tantas veces señores tengamos cuidado con nuestros ancianos amor prudencia y caridad con nuestros ancianos comprensión no perdamos esa perspectiva porque algún día si Dios los permite vamos a llegar ahí fíjate que yo estos días que estábamos en Cualesma en uno de estos colegios por ahí yo le preguntaba en una charla que le daba a los estudiantes que cómo se sienten ellos de cara a sus padres buena pregunta una buena pregunta una buena pregunta ellos dicen vamos muy difícil que nos llevan forzados una adolescente decía que ellos vamos forzados con los padres porque cuando el padre corrige el padre al nadie le gusta eso y no ve el bien que está haciendo ahora lo vemos después ahora cuando nosotros no hacemos el trabajo que debemos hacer como padres de familia nos debemos tirar la toalla como decíamos ahorita nos van a cobrar nos van a cobrar nos van a maltratar porque no hicieron lo que tenían que hacer prefiero que lloren ahora y que mañana rían y no que ahora rían y yo llorar mañana claro y luego agradecen hemos escuchado muchísimos testimonios de hijos que dicen wow si mi padre no me hubiese puesto de castigo por algo que yo hice que sabrá Dios quien yo fuera en este momento o sea que es muy importante porque no se ve se ve a largo plazo los resultados de una vida en educación con digamos haciendo cumplir los deberes haciendo cumplir las responsabilidades eso no se ve inmediatamente eso no de una vez duele me ofendo pero la idea es escuchar y también en la área académica ¿cuáles son los profesores que más recordamos? ay lo que nos hicieron pasar más trabajo yo recuerdo yo recuerdo una lo recordamos porque lo recordamos yo recuerdo una te quemó no no me quemó pero casi me quemó no pasa nada eso no pasó no en serio ay Dios no me hagan sorrojar como dicen bueno señores de verdad que interesante y los profesores están ahí haciendo también una especie de paternidad porque son autoridad que están transmitiendo también una enseñanza y a quien debemos de respetar también y nos ayudan como nuestros antepasados de manera que esta audiencia me ha ayudado mucho a comprender mejor este cuarto mandamiento que no solamente se debe honrar a mis progenitores sino a todas aquellas personas que tienen más experiencia que yo y algo muy bonito que me encanta escuchar a alguna persona yo soy yo soy padre de madre escuché una señora madre de corazón y yo me quedé madre de corazón porque ella adoptó a una persona ella dice que ese amor está grande grande en su corazón y ella es madre de esa niña muy bonito de verdad bueno queridos hermanos quisiéramos continuar con este bloque pero solo dejarle a ustedes estas ideas de amar a nuestros abuelos a nuestros padres respetarlos y orar por ellos creemos que todo lo necesitamos nosotros y nos olvidamos del que está solo abandonado y despreciado así que con la paz y el amor que le transmitimos a todos ustedes vamos y volvemos después de esta pausa gracias amigos oyentes amigos hermanos por el favor de su sintonía que estamos ya en este último bloque con unas cuantas informaciones padre y pelo verdad si que tenemos actividades de iglesia que se yo cual fue la experiencia de la semana santa semana mayor muchas actividades padre sabemos que en este programa siempre en este bloque damos una revisión en la semana que ha culminado que esta vez ha coincidido con la semana mayor la semana santa y yo creo que el punto la nota distintiva recae siempre en lo que es el trigo pascual vemos que esta semana santa comienza con el domingo de ramos y culmina con el domingo de resurrección que es el que celebramos el domingo pasado y que este que estamos celebrando también coincide con la fiesta de la divina misericordia que dicho sea de paso que yo enviado un saludo a la parroca divina misericordia y ahí del sector Claret del Claret al lado de la UNFU si el que está celebrando su fiesta de la divina misericordia y a mi me invitaron a celebrar yo estuve el lunes pasado celebrando con ellos y algunos párrocos yo fui también en la novena ellos están en la novena y en este domingo ya culminan sus fiestas patronales que chévere nos dijeron que nos ven y que le mandemos nuestro saludo a todas las comunidades de la divina misericordia y entonces saludo también para ustedes de ellos un abrazo un abrazo para todos ellos y felicidades pero me llamó mucho ver en esta semana santa el cúmulo de personas que asistieron a la iglesia se quedaron vemos que teníamos ya dos años que no celebrábamos a plena capacidad la semana santa la semana mayor muchas personas padres se quedaron aquí en la capital yo creo que hubo una gran participación en la celebración en las celebraciones el jueves celebrábamos el jueves del santo crisma donde los obispos en las catedrales consagran los aceites que vamos a bautizar y que vamos a acompañar los sacramentos durante todo el año y la cantidad de sacerdotes que teníamos aquí en esta catedral primaria de América fue exorbitante y también en esa celebración también podemos resaltar el trabajo importante que han hecho las emisoras Radio ABC Vida La Voz de María y por supuesto el canal de la familia Tele Vida excelente trabajo excelente trabajo todas estas coberturas de esta semana que experiencias ustedes vivieron como ustedes lo vieron bueno miren de verdad que para mí como siempre bueno el año pasado recordamos que no pero este año teníamos como ese deseo de poder participar en todas las liturgias de verdad de lo que conlleva la semana mayor y fue de mucha bendición porque la pasamos también en familia y participando obviamente de todas las actividades que había en nuestra iglesia bueno en la en la misa especial de resurrección la misa del gallo como le llamamos y padre me tocó una reflexión a veces eso no es lo de uno pero el Espíritu Santo de Dios pone a que uno pueda reflexionar una de las palabras de las siete palabras de las siete palabras no fue en la misa en la de resurrección o sea de unos de las de las lecturas de verdad son muchas lecturas y de verdad compartiendo en familia muy bonito todo de verdad que sí a mí me llamó mucho la atención que disfrutamos allá en los jardines del norte entonces sabe padre que usted fue al párroco ahí esa esa cruz viviente el padre quedó impactado con Víctor Peralta sí porque no había tenido todavía esa experiencia la pandemia no le permitió él llegó previo a la pandemia previo y esos jóvenes con esa escenificación él estaba en la victoria lleno de personas maravilloso y después llegamos al templo también como está remodelando la parroquia la vigilia pascual el pregón cuánto sentido cuánta significación qué representa el pregón el silencio el recogimiento que ese señores y lleno como decía el padre Cecilio las iglesias abarrotadas puedo decirle también que nunca lo había hecho padre el jueves santo visité junto con mi esposa yo también yo también lo visité siete monumentos maravillosos y la gente con mucho respeto adorando a Jesús y había mucho turismo religioso religioso padre el visitar los monumentos eso una práctica de piedad muy buena y a la vez se gana indulgencia creo si uno lo ofrece yo no tuve esas celebraciones así con muchas personas la vigilia pascual sí que la tuve en San Mateo ahí en Villas Agrícolas pero el jueves santo y el viernes yo estuve celebrando en la casa del cardenal ay verdad que bien y aquí le enviamos nuestro saludo un abrazo su eminencia y allí con son Josefina son Rosa saludos para Josefina también algunas hermanas del colegio Quisqueya se unieron al lavatorio de los pies y celebramos también allí el jueves santo y el día de la pasión de la cruz el viernes santo y yo celebré en la casa del cardenal bien contento me imagino que la celebración de este día se concentra en la cruz verdad que las siete palabras tuvo una distinción a años anteriores y que los obispos asumieron las siete palabras y solamente dos sacerdotes estuvieron participando Domingo Legua y el padre Jorge pero los cinco obispos asumieron las siete palabras y se centraron sobre todo en el contenido teológico y espiritual de este día mucha profundidad muy hermosísimo tenemos alguna otra noticia bueno padre yo espero que en algunos de los sermones inviten a un laico apóyeme esa emoción pero hubo un año que si había laicos han invitado y diáconos claro y diáconos que bien bueno un cardenal que falleció en Roma padre así sí hubo en paz descanse tú sabes que los cardenales también se mueren se mueren el cardenal Javier Lozano Barragán Barragán falleció en esta semana en paz descanse y queda en el cielo intercena por nosotros porque tiene que estar en el cielo un cardenal yo creo que no se puede condenar aunque tiene que convertirse también todos los cardenales claro así es así es bendito sea Dios mucha paz bueno ustedes saben que mientras vamos dando noticias también anunciamos una actividad su amigo el padre Mario nuestro querido padre el 3 de junio tienen una cena concierto recaudación de fondo anoten esa fecha anótenla y cuando es junio 3 que chévere estaremos dando más información atento a las redes sociales excelente también vamos a tener un evento muy bonito más que suficiente pues un concierto muy lindo con nuestra querida hermanita nuestra Alba Pantaleón señores oh que bien y son dos funciones si señor la primera función va a ser ya pues el sábado 30 de este mes y la segunda función el domingo primero de mayo a las 7 de la mañana y bueno de la mañana no de la noche señores a las 7 de la noche va a ser en el auditorio del arzobispado de santo domingo que creo que casi todo el mundo sabe donde queda salud pública nos mantiene en alerta con la enfermedad en la piel que ha surgido en nuestro hermano pueblo haitiano haitiano y aunque todavía aquí no ha llegado pero debemos estar en alerta y entonces es bueno estar pendiente cualquier situación y aunque no hay que lamentarse tanto y que no para que se asusten pero es una enfermedad en la piel que dicen que es sarana no es es parecida pero se llama como si no no tengo la palabra especial pero si es bueno estar pendiente cualquier situación y mucha higiene que haya mucha higiene y se transmite también por el contacto cercano porque son como una especie de bacteria que pone huevo y que se reproduce rápidamente y pica mucho en la noche en las manos así que ojalá que no llegue a nuestro país y salud pública el ministerio de salud pública está pendiente para prevenir para prevenir exactamente y la buena noticia es que hay medicamentos para tratarlo se utilizan como siempre antialérgicos antialérgicos pero además mantener la higiene y evitar el distanciamiento pero no hay que correr el riesgo ni tampoco alterarnos ni preocuparnos si el COVID no lo mató si el COVID no lo mató no lo va a matar padre creo que se llama escoriasis ah escoriasis escoriasis señores que son términos de médicos escoriasis así bueno así que mucha atención a gente le llama salna pero no lo sabe sí exacto o una alergia una alergia sí miren el instituto de bienestar estudiantil INAVI su su incumbente el señor Víctor Castro manifestó que que la entidad trabaja en la ejecución de un plan para disminuir los niveles de azúcar en los alimentos que se suplen a los estudiantes en el desayuno y almuerzo escolar es una buena noticia porque muchas veces se habla de que hay que alimentarse pero no tomamos las medidas o sea que aplaudimos esa acción y la recomendación es para que todo el público baje la sal y baje la sal claro sí porque nada más no a los niños señores todo el mundo y nosotros lo que ya pasamos de 20 años debemos comer menos sal y menos azúcar así es claro padre y es que bueno Fundación Dominicana de Accidente Cerebral de la cual formo parte a nosotros nos reportan demasiados accidentes cerebrales los ACD ¿por qué? por eso mismo porque estamos comiendo mucha sal mucha azúcar y muchos aceites o sea las grasas y nos hacen mucho daño hay que tener mucho cuidado un huevo hirvido con una salecita con un poquito de sal no mucha no mucha dicen que tiene su propia sal siempre con equilibrio pero con equilibrio con equilibrio y tomar mucha agua así es por tanto la sociedad dominicana de diarios valoró como muy positiva la acción de la sentencia del tribunal constitucional en esto ellos establecen ¿verdad? establecen el derecho que tienen los medios digitales de mantener las plataformas con informaciones legítimas veraces o procedentes de fuentes válidas eso es importante esa digamos esa sentencia dictada por el tribunal constitucional en cuanto a esos medios Rusia vuelve a ofrecer a las fuerzas ucranianas disponer las armas nueva vez pero mientras se va negociando va muriendo muchas personas muchas personas van perdiendo sus vidas es lamentable una iglesia también destruida siguen muriendo personas inocentes niños abandonados y en ese contexto seguimos valorando también el papel que está haciendo la iglesia los obispos de Ucrania que han pedido colaboraciones y desde República Dominicana también se han hecho sus aportes y tenemos que seguir apoyando y orando por el cese de esta guerra que no tiene sentido no tiene sentido nunca va a tener sentido matar a inocentes ojalá que cese esto pronto y que volvamos a tener la paz paz que necesitamos desde ya ustedes recuerdan el caso de Andrea Celea pues en estos días pues se les ratificaron 20 años al joven déjame ver el nombre sí 20 años bueno no lo tengo aquí bueno sí Gabriel Villanueva por la muerte de su despareja se comprobó que sí que había asesinado y bueno se le ratificó 20 años mucha violencia yo creo que vale la pena hay una amiga suya padre Luisa le manda muchos saludos ayer tuvimos de los jardines en la semana sí amiga personal le quiere muchísimo y ahí en la capilla de Divino Niño si es una celebración maravillosa ahí lo estuvimos mencionando así que nuestro afecto Luisa y mire ya escuchó al padre el padre y a Lusitania y a mi hermana Luisa muchos saludos le llevo un presente qué chévere en esta semana el próximo jueves estaremos celebrando la fiesta solemne del sacerdocio ¿verdad? Jesús sumo y eterno sacerdote ahí está de fiesta esa parroquia para que en esta segunda semana de Pascua de Resurrección también ustedes oren mucho por nosotros los sacerdotes y por todos los sacerdotes del mundo por los enfermos por los que tienen problemas para que el Señor también siga llamando también a muchos jóvenes para que dejen su vida atrás y puedan servir al Señor a través de este estilo de vida de manera que desde ahora nuestro programa se une a esta fiesta sacerdotal que el Arquidiócesis de Santo Domingo está invitando para tener un encuentro el 10 de mayo en la Basílica de Igüey qué chévere con todos los sacerdotes con todos los sacerdotes una peregrinación qué bonito el 10 de mayo de manera que me uno a este festejo y a la invitación para que celebremos allá con la Virgen de la Alta Gracia en el contexto de este tiempo de Pascua Padre y en cuanto a esa gran fiesta que se celebra de Jesús sumo y eterno sacerdote recuerdo siempre a nuestras abuelas a todas nuestras nuestras madres también que siempre nos motivaban a nosotros desde muy niña a que oremos por las vocaciones sacerdotales y a que siempre oremos por nuestros sacerdotes conocidos y aquellos que tampoco nos conocemos yo creo que debemos unirnos a aprovechar esta fiesta tan hermosa de Jesús sumo y eterno sacerdote para que oremos siempre por nuestros sacerdotes y hacer un compromiso que en nuestras oraciones personales y comunitarias incluir pedir por nuestros sacerdotes enviar obreros a la Mies que es tan importante y yo quiero decir algo hasta un poquito quiero ir un poquito más allá le hacemos la invitación pero al mismo tiempo como cristiano es una obligación moral y espiritual estamos obligados a orar el uno por el otro y recordemos que somos un pueblo sacerdotal ese pueblo que camina con Dios y que debe de acompañar también a los demás es una obligación de todos nosotros orar el uno por los otros sobre todo por los sacerdotes bueno y hablando de oración déjeme decirle que muchas personas por ahí tengo una listita por las redes que nos envían de que lo pongamos en oración algunas personas ya el próximo Dios mediante en el próximo programa voy a traer algunas anotaciones que tengo de personas que nos dicen dile al Padre dile a nuestro pelo o sea pónganlo en oración ahí en el programa claro que sí vamos a llevarlo a todos en oración poner sus peticiones lo que hay en sus corazones para que el Señor siga derramando esas bendiciones en nuestros oyentes y televidentes a mi sobrina Mayelin vicioso que cumplió años en esta semana le mandamos felicidades un abrazo a la sobrina mucho y muchas bendiciones nuestra sobrina espiritual sí claro que sí todos los hijos de nuestros amigos son nuestros sobrinos espirituales y hay que orar por ellos Padre felicitarles qué bendición qué bendición bueno nos están haciendo ya creo que llegamos lamentablemente llegamos ya al final bueno y queremos agradecer a todo este equipo mire que con esa alegría de resucitados que están por ahí detrás de cámaras tenemos un gran equipo de cuatro o cinco personas seis con el máster sí con el máster también y Padre mandando unos órdenes con el director con nuestro director que está ahí arriba y a Felo que ya le manda son dos directores que ya ya haz cuenta qué bien además de que oramos por el programa que deben orar todos como decía Lusitania sí todos orar también por ese maravilloso equipo que hace posible que nosotros podamos salir para todos ustedes y evangelizar hay que dar gracias por los jóvenes también que han venido también para estar aquí trabajando con este gran equipo de nuestro canal Televide el canal de la familia hemos llegado al final con el gozo y la alegría del resucitado esperando que así mismo sean contagiados todos ustedes damos gracias a Dios por este programa así que vamos a recibir esa bendición por nuestro querido Padre bien que Cristo resucitado siga habitando en el corazón de cada uno de ustedes y que esa bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén el Señor resucitó en verdad te resucitó muchas felicidades y hasta la próxima bendición bye bye well